Nos encontramos acá en un parador al pie de la cuesta del Obispo y nos encontramos con el propietario y guía de Overland Salta porque ustedes no saben la maravillosa experiencia que acabamos de vivir particularmente mía, es una de las experiencias más lindas que me tocó vivir acá en Salta así que qué mejor que hablar con él para que nos cuentes también un poco más sobre lo que acabamos de vivir porque estuvimos andando en bicicleta. ¿Cómo estás Gustavo? Muy buenos días y muchas gracias por esto. No, muchísimas gracias a ustedes por haber venido, me siento un poco tímido por la semejante elogio estamos acá en el parador de la cuesta del Obispo, al pie abajo de la cuesta en una excursión que comprende todo un día, 20 kilómetros desde los 3.500 metros de altura hasta acá el primer tramo hasta el almuerzo hasta este momento, son 20 kilómetros en su mayoría ripio y después del almuerzo vamos a continuar por Quebrada de Escoipe, por ese cañón que se ve ahí ya más veloz, con otra dinámica, haciendo la otra mitad del recorrido Gustavo, contale a la gente cuánto tiempo duran los horarios de salida bueno, nosotros en este caso hicimos la mitad del recorrido, llegamos hasta acá a hacer un parate para poder comer La excursión es una excursión de día completo, salimos 8.30 desde la capital salteña, desde Salta Capital y estamos finalizando aproximadamente a las 19 horas, 18.30 a 19 horas ¿Por qué? Porque se tarda más a veces cuando los grupos son numerosos o depende si andan bien, si no pero más o menos te lleva entre 8.30 a 18.30 aproximadamente hay requisitos mínimos, alguien que no sabe andar en bici claramente no lo puede hacer de los que andan en bici tienen que andar más o menos normal, tener un dominio de la bicicleta para evitar algún accidente, evitar caerse ahora, dentro de ese aspecto de gente, tratamos de que lo haga la mayoría para eso estamos nosotros, que trabajamos hace mucho viendo puntualmente cada uno como anda, separando los grupos y hay grupos que andan un poquito mejor hay algunos que necesitan más atención y necesitan ir más despacio nosotros para hacer esto, primero te pedimos una serie de datos entonces vamos viendo un poco el perfil, te traemos la bici, ya está asignada desde Salta la bici de acuerdo a tu estatura, no es lo mismo una bici para mí que una bici para vos se te da un talle acorde y después todas las protecciones, se te prueba la bici, se da una charla instructiva y bajamos, en la bajada hay paradas, que son paradas fotográficas como hiciste recién vos, se te va explicando un poco qué es lo que se ve la geología del lugar y bueno, el guía va viendo la pericia de cada uno y va viendo y los va ajustando de alguna manera según el recorrido y según el cliente Salta siempre fue por excelencia una provincia que tiene el turismo como política de estado entonces eso nos ayuda mucho a nosotros los prestadores lo que fue variando en sí fue la percepción del cliente para con este tipo de actividades de aventura o sea, el consumidor fue mutando fue consumiendo, antes consumía otras cosas hoy se vuelca más a este tipo de actividades y bueno, fue cambiando, sí en los primeros 15 años para nosotros fue duro porque el público no estaba preparado para hacer esto hoy, sí ¿Cómo está catalogado esto que acabamos de hacer nosotros en la Argentina como atractivo turístico, como deporte, como se lo pueda llamar? tal vez no está bueno que lo diga yo pero fue catalogada como una de las top 3 de Argentina de actividades de turismo aventura en una feria de Estados Unidos así que bueno, para mí hay que tener en cuenta un poco mi historia personal yo no sabía hacia dónde iba cuando comencé esto no tenía un referente en Argentina que haga, entonces te puede ir bien o mal yo iba haciendo camino al andar, como dice Serrat y bueno, hoy gracias a Dios, después de muchísimo esfuerzo lo logramos y bueno, esperemos seguir por mucho tiempo más Gustavo, te agradecemos un montón ¿Cómo se puede contactar la gente con ustedes? ¿Cómo puede verlo en las redes sociales también? Nos pueden ver en la web overlandsalta.com con B corta, Overland en Facebook o Instagram Overland Salta en cualquiera de las tres plataformas de entrada automáticamente hoy se utiliza mucho el WhatsApp van a encontrar ahí el WhatsApp nos llega a nosotros y contestamos también está el mail ahí pero cada vez el público escribe menos por mail sino que le da el botón de WhatsApp y la conversación es más dinámica